Estamos muy felices de tener esta alianza con los New York Cosmos. Le dimos la bienvenida en nuestros restaurantes como para que nuestros clientes y todos los consumidores puedan conocer a New York Cosmos y entender la conexión y la sinergia entre la buena vida, el pollo auténtico latino y también tener ejercicio, ser saludable, salir afuera a jugar el fútbol y también después cuando se les abre el apetito a venir a Pollo Campero. La verdad que contento de estar aquí en New York, contento de poder compartir con estos niños que son muy especiales para nosotros. Del día a día siempre compartimos con estos niños para que también darle un apoyo a ellos. La verdad que estos eventos son gratificantes como futbolistas porque estando un ratito aquí puedes hacer felices a muchas personas, a muchos niños y personalmente tengo dos hijos y sé lo que sienten al estar con personas reconocidas. Gracias. Gracias.